buenos días buenas tardes buenas noches amiguitos del internet de vez en cuando te encuentras cosas divertidas y con lo dice a burbujas no es la excepción a veces hay cosas entretenidas bonitas graciosas que te pasan dentro del juego y sinceramente simplemente las grabas y ya las compartes eso he estado haciendo en twitter porque me gusta compartir ese tipo de tonterías por ejemplo la otra vez me pasó que un gallo me mato como diablos va a matarte un gallo simplemente no lo sé bueno en realidad no sabía que los gallos eran npcs que podían atacarte y simplemente pues estaba atacando a todos los personajes enemigos humanos bueno para empezar ya sé que me iba a ir un poquito mal dentro del juego porque al final de cuentas decidí empezar el juego dentro de la dificultad más alta digo me parece bastante entretenido de esa manera no significa que me guste demostrar que soy un chingón sino es que en realidad al final de cuentas es un buen rato pero pues nunca pensé que un gallo fuese a matar solamente recuerden la ironía se supone que soy el indestructible 007 en la playstation edward así 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 no lo llaman y es otro bonito pues es el nombre que me puse para twitter ah y bueno también la última vez que estuve jugando me quedé atorado dentro del juego dentro del mapa no tenía ni idea de cómo poder salir este son esos errores esos problemas que son normales dentro de ese tipo de juegos en donde hay objetos que simplemente no están delimitados con colisiones con respecto a cómo puede interactuar con el entorno y lamentablemente te encuentras con eso y creo que no fue el último ha sido la primera vez que me haya pasado dentro de un Assassin's Creed por ejemplo dentro de Origins me pasó lo mismo no sé cómo ya los entré dentro de una pared y me quedé ahí por bastante tiempo no pude salir lo mismo pasó acá entré en lo que parece una una parte sólida del juego y donde se supone que no debería de entrar y ya no puede salir entonces si es una bronca porque te destroza el juego tienes que reiniciar prácticamente lo que sería la partida y pues volver a comenzar si no aguardaste previamente pues vale a madre tu avance y pues bueno qué gracioso bastante gracioso porque nunca te lo esperas pero son cosas divertidas que pasan dentro de tu sesión de juego si se dan cuenta al final me ahogué entré a otra parte de la estructura en donde solamente se podía entrar pues nadando yo creo y ya no me pudo dejar salir me ahogué y se ahogó el personaje se murió este cosa que no estaba pasando previamente creo que todavía estaba como que en la superficie de lo que sería el agua y ya cuando se traté de pues salir de ahí otra vez tratar de salir pues por el agua me pues no sé cómo el diablo se quedó a otro lado y ya se ahogó jajaja que bonito algunos personajes no jugables como por ejemplo el caballo tienen a veces comportamientos muy extraños cuando se trata del entorno y pues es es divertido este porque rompe un poquito la dinámica del juego no lo rompe para mal pero pues a veces saca de onda no y pues solamente quería hacer eso mostrar como como te suceden cosas muy graciosas con el caballo y sinceramente a veces si llega de pronto todo ese desmadre que no piensas que puede puede que puede ocurrir no como por ejemplo lanzar lanzarse el vacío son cosas que no deberían de pasar creo y la teoría de que los caballos en assassin's creed son unas cabras toma fuerza y más con el siguiente día algo bonito que tienen los caballos en assassin's creed es que como lo habían visto previamente no tienen un instinto de autopreservación entonces en cualquier momento se pueden dejar caer de un precipicio sin broncas o una de dos se matan o caen al agua y no les pasa nada y eso es gracioso y está pues padre es de cierto punto lo que me gusta también de ese juego es que su inteligencia artificial está un poquito pesadita este me recuerda a anteriores juegos en donde si los enemigos se te metaban bien chingón y ya es cosa de tu habilidad para poder derrotarlos entonces por ese lado está muy chido tienes que traerte muy chingón porque se te exige bastante para poder vencer a todos y cada uno de los enemigos luego si no puedes vencerlos por completo este va a llegar un momento en el que se van a ir pero van a regresar más entonces como si se pone se pone un poquito pesado y eso y eso está padre está muy padre el juego además como lo había dicho previamente ya que tengo el juego en la dificultad más alta pues si está un poquito difícil de raptar a los enemigos entonces pues si necesita mucho de ti y necesita que estés súper atento súper chingón para que no termines pues como yo debo de ser sincero con ustedes la verdad es que no he terminado Assassin's Creed como quise a burbujas y no es porque a veces me da un poquito de flojera el tener que hacer algunas misiones porque como desafortunadamente elegí la dificultad un poquito más elevada este pues mi personaje está bien pinche débil entonces es un poquito complicado ir a otras áreas para poder este pues derrotar a los demás 7 amigos ya que son muy fuertes son muy poderosos y si es un poquito pesadito y también este algunas misiones se vuelven un poquito complicadas estuve repitiendo una sola misión varias veces y aún así no pude completarla porque mi personaje estaba demasiado débil y eso sí me frustra un poquito pero bueno es mi culpa es mi culpa bueno este también le estuve dedicando bastantes horas a The Last of Us parte 2 este solamente porque me parece interesante el juego lo quise comprar lanzamiento porque estoy imbécil en algún momento publicaré mis impresiones sobre el juego pero puedo decir que no ha sido no ha sido de lo mejor jugado en comparación al anterior este siempre siempre hay secuelas malas y The Last of Us parte 2 creo que no es una excepción desafortunadamente aunque en algunas cosas es bastante detenido digo yo creo que ya me estaba haciendo falta este regresar a al stealth a este este bonito desafío que te propone con respecto a derrotar a los enemigos y de manera silenciosa pero bueno entonces al menos la historia no no fue del todo lo mejor pero me refiero a no fue bien contar pero pues ya habrá tiempo para para hablar sobre esto en realidad tengo bastante material de hacer suscript y pensé necesario sacarlo de alguna manera y y se me ocurrió esto no sé estilo podcast opinión whatever lo que sea para para sacarlo y hacer más más bonito mi canal de youtube no? entonces pues aquí estoy y y este estaba buscando una canción para cerrar con este esta cosa podcast lo que sea con el cual puedo rescatar algunos videos que publiqué previamente en twitter ya había comentado este y sinceramente no sé cómo está el audio me estoy dando cuenta que está muy alto y tal vez pueda componerlo no lo sé todavía estoy tratando de editar esto tratando de hacer que quede bonito y pues buscando buscando canciones para que este pues hagan que esta que esta cosa sea entretenida bonita y se escuche bien además este que sea gratuito porque si no lo mames no me dejan monetizar el video que todo el mundo puedo monetizarlo porque en realidad no tengo las mil vistas y los doscientas mil no perdón no tengo las doscientas mil vistas ni los mil suscriptores entonces pues vale madre eso de todos modos este pero espero que les haya gustado el juego todavía sigo con él todavía sigo con él todavía sigo con suscriptores y si ya ya después voy a voy a tratar de terminar esto este desmadre porque está bastante extenso y eso está bonito está bastante extenso necesita mucho necesito pues nada muy chingón y pues así están más cosas no mamis los dejo con los dejo con con los perros asesinos y pues ya me despido nos vemos y